Justamente que está, digamos, dentro de la discusión electoral el tema de Venezuela. Vamos a hablar de los migrantes venezolanos que se escaparon del país. Hemos dado cuenta de eso desde el principio. ¿Por qué? Porque se escaparon del régimen de Maduro, de la crisis económica, de las pocas posibilidades que tenían, de la crisis política. Ahora también están en una emergencia sanitaria, no tienen control en el país. Vamos a conocer la historia de un albergue en que con una olla común se provee de alimento a 80 ciudadanos venezolanos en el distrito de San Juan de Lurigante. La señora Zoraima es una venezolana que llegó al Perú hace un año y hoy tiene la difícil tarea de cocinar en medio de la pandemia para 80 de sus compatriotas en este, el albergue sin fronteras. ¿Qué es lo que han cocinado allí? Este, pollo guisano. ¿Ya? Con pasta, bueno, espagueti, pues. A ver. Ajá. Fuente de la crisis económica de su país, la razón por la que Zoraima tuvo que viajar al Perú dejando a toda su familia. ¿Cómo están? Bueno, no, muy bien, pero... En este albergue conocimos también a Javier Navea. Su esposa tiene ocho meses de embarazo y la estatización de empresas en Venezuela terminó por acabar la suya. La papelería era su rubro. Cuando empezaron a dolarizar para ahí, bajaron, que el problema es la gasolina, la comida, el gas, ya la gente no te pagaba con dinero, sino que te daba con comida. Fue así que Javier tuvo que venir al Perú con su esposa y dos pequeñas hijas. Aquí trabajó como chatarrero, hasta que comenzó el abuso y solo quisieron pagarle 10 soles por 15 horas de trabajo. El señor se hacía a la vista gorda y uno le reclamaba y como uno es venezolano, uno tiene que agartarse. Llegamos para la hora del almuerzo y primero son los niños quienes hacen la cola para recibir su porción. Aquí son 35 menores y hacen hasta lo imposible para que pueda alcanzar. ¿Dónde duermen? ¿Hay varias habitaciones? Sí. Como verá, para que pueda reunir más las habitaciones, nosotros tenemos camarotes, ¿no? Tenemos camarotes ahí donde duermen de a dos. Como la pequeña Darlín, que hace un par de meses nació en San Juan del Oregancho, su padre se dedicaba a la pescadería en Venezuela, pero la escasez de producción lo dejó en la calle. Ella tiene su CIS y ella tiene su DNI también y todo, y ella la tienen en la posta. ¿Allá en Venezuela cómo hubiese sido? Hubiese sido bastante diferente porque todo es pago. Esta es la triste realidad de muchos venezolanos quienes escaparon de su país en busca de un mejor futuro. Lamentablemente la pandemia los sorprendió y ahora esa es la gran incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses.